Equipamentos que cumplen con todos los estándares nacionales e internacionales de calidad fueron entregados por la Alcaldía Municipal a las instituciones como Defensa Civil, Batallón de Artillería de Campaña Nº 2, BAACA y CTI de la Fiscalía. A donde se entrega chaleco, antibalas, morrales, casco especializados, hamacas también especializadas para protegerle, garantizarle la seguridad allá en el monte, hamacas con tornillos incorporados, o sea un equipamiento que nos va a permitir también tener capacidad de reacción y que nuestros héroes de la patria pues tengan los equipos que manda la legislación internacional, Estos elementos según el gobierno local le apuestan a contribuir y fortalecer los organismos de socorro y seguridad en el municipio para que puedan atender emergencias y combatir al tiempo la delincuencia. Gracias al acuerdo 020 del municipio y al fondo del FONCET podemos entregar a todas estas entidades, policía, ejército, armada, defensa civil, fiscalía, el CTI, Cruz Roja, estos no solo obras sino equipamiento. Aquí hoy la gran mayoría es un equipamiento muy importante que le entregamos al batallón acá que presta servicio a nuestra ciudad. 586 millones de pesos fueron invertidos en esta entrega, recursos provenientes de los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana FONCET. Estos equipos que entregamos no se compran al capricho de la administración municipal o de la Secretaría de Gobierno, estos equipamientos son solicitudes concertadas con cada una de las entidades porque ellos son los que saben qué cosas necesitan y nosotros a través de ese recurso facilitamos precisamente esta entrega. El año pasado la inversión estuvo por el orden de los 7.700 millones de pesos. La entrega de estos elementos se realizó en el batallón de artillería de campaña número 2, Bahaca.